Valentín Gutiérrez ha tenido una vez más la gentileza enorme de atendernos, es economista de la Fundación Libertad y Progreso que elabora uno de los índices más creíbles de la Argentina. Valentín, buenos días. Ignacio Riverol saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Gracias, Valentín, por la gentileza de siempre. Bueno, cerramos mayo. Ustedes habían adelantado un número interesante, como siempre, para el índice de precios minoristas para el mes. ¿Qué han cerrado y qué perspectivas hay, no? Bueno, sí, desde nuestro propio índice de la Fundación Libertad y Progreso, bueno, tenemos un 9,1 mensual, es el dato, bueno, nuestro y de confirmarse más adelante, cuando salga el dato índice, sería el más alto desde abril de 2002. También implicaría que en los primeros cinco meses del año el gobierno acumula 44% de inflación y que de mayo a mayo, interanualmente, la inflación es del 117%. Bueno, ¿qué significa? Ya sabemos, malas consecuencias, suben los precios, golpea sobre todo a los más pobres y nada, por el momento, aunque sea parecida, que no hay forma de frenar. Claro. Hoy escuchaba que hay una inflación que era de ventana, que es la de los barrios más humildes del conurbano, por ahí la gente abre su pequeño negocio, de venta de alimentos, y ahí es peor, porque alimentos, por ejemplo, ahí tiene índices que sobrepasan en algunos casos del 12%, en ponderado, con lo cual hay un panorama, por supuesto sabemos que el INDEC es ponderado, pero hay un panorama aún peor en justamente los niveles donde más necesidades hay. Sí, así es, exactamente. Si vemos por rubros, alimentos y bebidas no alcohólicas, aumenta 9,1%, el mismo dato que el general, y eso es muy preocupante porque afecta, como se dice, a los más pobres. Sabemos que la inflación afecta sobre todo a los menos ingresos porque son, por lo general, las personas que tienen mayor parte de su patrimonio en dinero, en rubros monetarios, llamémosle. Entonces, claro, son los que mayor golpe reciben, además de que el aumento en alimentos, lógicamente asusta porque sube los pisos de la canasta básica, los pisos para no ser pobres, estadísticamente. Entonces, claro, es de tener el otro rubro que aumentó, sobre todo, vivienda también, por los aumentos que hubo de Tavifas para hogares catalogados nivel 1 y nivel 3 del INDEC. Y bueno, vemos esos saltos también cuando uno controla precios o regula precios, que se va acumulando la inflación, entonces hay saltos que también golpean el bolsillo de la gente. Ahora, con ese tipo, ¿no? El tan célebre arrastre que crean ustedes. No plantea un buen escenario, un escenario tranquilo para junio, ¿no? Porque por más que por ahí, no sé, ¿por qué tenemos? Tenemos tarifas, combustibles, electricidad, salud. Hay índices que no aflojan nunca, con lo cual yo no visoro un junio más tranquilo. Sí, por suerte, esto que mencionas de verdad, junio tendría un menor efecto arrastre ya de base, es decir, que es el efecto arrastre, digamos, lo que queda de inflación del mes anterior, que no llega a entrar en el índice. El piso para junio es de 1,7, digamos, desde el día cero, pero es menor que el piso que tuvo mayo de inflación porque tuvo el efecto arrastre de abril, de esa subida que hubo, del tipo de cambio ocurrida también en ese mes, entonces, y junio, como también mencionaste, por este efecto de los regulados, pareciera que tendría menos saltitos, entonces la inflación, si bien se encauzaría entre el 7, 8% mensual, que es muchísimo, bajaría con respecto a mayo, de esa celeridad de día. Claro. Ahora, muchos hablan de la causa de este fenómeno imparable, ¿no? Dicen, bueno, el déficit fiscal, el valor de la moneda, los dos están relacionados. Ahí yo no veo, corregime, no veo que hace alguna medida, más allá de esta, bueno, la relación de swaps, pasar la gorra, pero ustedes ven medidas de fondo, como para decir, bueno, en algún momento, este famoso, el que más se se olvide, la gente que dijo, yo con un 3 adelante, creo que para abril, estamos en 9, digamos, estamos en el triple, ¿qué genera esta cosa incontrolable? Bueno, lo primero que tenemos que entender es el corazón del problema que nos aqueja, que la inflación es monetaria, básicamente sobran pesos en la economía y como nadie los quiere, bueno, suben los precios que son la consecuencia de la inflación. Entonces, vos mencionaste el swap, que la verdad que tiene muchas limitaciones, el gobierno sale a laurearse con lo que consiguió, pero en el mercado y en las consultoras privadas hay dudas porque no son verdaderamente reservas de libre disponibilidad que pueda usar como poder de fuego para combatir, digamos, los tipos de cambios paralelos. Y si bien existe un poco esa posibilidad, lo cierto es que China tiene obviamente una preferencia que usemos esos yuanes en nuestra relación comercial con ellos, y siendo así, mientras siga el financiamiento monetario y el Banco Central no tenga el poder de fuego, las reservas para combatir los tipos de cambio paralelos, la inflación va a seguir y no hay plan de fondo por el momento que la pueda frenar, ya veremos si el próximo gobierno seguramente de la oposición ya sea con una dolarización o con un ajuste del Estado que seguramente en cualquier caso va a tener que hacerse, si consigue un resultado diferente. Porque, bueno, más allá de los controles de precios que evidentemente no funcionan, el gobierno actual no tiene ningún plan con eso. Ahora, viste que además en las últimas horas intentó explicar que esta renovación de Estado por 5.000, que sabemos que no es convertida inmediatamente, etcétera, etcétera, y que tiene prioridad con las compras a China, pueden ser utilizadas para intervenir en el mercado del dólar. ¿Eso es correcto? No completamente. Lo cierto es que no es tan claro que esos yuanes que te desenvuelza el Banco Central Chino se puedan transformar en dólares tan fácilmente. Entonces, si uno necesita autorización, o si, es más, la segunda parte, el segundo tramo de este desenvuelto de yuanes, solamente te lo puede habilitar el gobierno chino bajo ciertas restricciones, entonces parece que no es tan útil, aunque sea como dicen desde el Ministerio de Economía. Cierto, sí es que incluso si lo usaran para nuestras importaciones hacia China, se supone que eso habilitaría otros dólares para el mercado de cambios, pero la situación es muy extrema, muy preocupante. El Banco Central ya lo venimos viendo hace varias semanas en una situación de muy pocas reservas y eso, lo cierto es que está desenvuelto este yuanes, no lo soluciona. Lo entiendo último. ¿En qué quedó lo del fondo? Porque es como que con este viaje, este periplo a China tan particular, quedó como olvidado lo del fondo. En la semana hubo declaraciones, pero eso, ¿cómo está? Bueno, sí, ahí viste con la clave porque creo que para concretar el plan LLEGAR, como ya se le llama, el MECON necesita un nuevo desembolso del Fondo Monetario, el que sin duda es más fuerte, digamos, que lo que nos puedan ayudar Brasil, México, China, como estuvimos pidiendo, el problema es que el Fondo Monetario seguramente como es lógico y como tiene que hacer en cierto punto es ponerse las restricciones al desembolso que nos pueda dar porque no serviría mucho que nos den más dólares para gastarlos de la misma forma que venimos haciendo porque si no, en unas semanas nos vamos a encontrar en la misma situación que ahora, pero solamente, bueno, más comprometidos con el Fondo Monetario cada vez. Entonces, si no arreglamos los problemas de fondos, si no dejamos de gastar más de lo que recaudamos, si no dejamos de emitir pesos, no vamos a solucionar la inflación y por más que la combatamos, bueno, mendigando e intentando conseguir dólares para el central, esa no es la forma de hacerlo. Valentín, una vez más, muchas gracias por la gentileza, buen fin de semana, saludos cordiales y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Valentín Gutiés, economista de la Fundación Libertad y Progreso, te ha dado con nosotros.